El pueblo ya lo puede, sí se puede. Somos unidos todos, somos unidos, queremos justicia, 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 no mataron animales, mataron gente, queremos justicia por las personas que quedaron, ¿dónde está el gobierno? ¿dónde está? El gobierno presiona, justicia, 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 justicia. Él era el DJ de este pueblo. Entonces ustedes no les han resuelto nada, no se han acercado con ustedes. La verdad no, o sea, nos hacen meter papeles, las papeles, no llega la ayuda a tiempo, nos dan lo que quieren. A los niños no les han dado sus becas, que es lo más importante ahorita, que están estudiando sus becas. Y no la hay, no se las han dado. ¿Y el DJ era mi esposo? ¿Su esposo? ¿Cuántos hijos dejó en la hoja? Tres. Tres. El día de los hechos, digo, se volvió un héroe, porque nos indican que salvó a varias personas. Eso dicen, o sea, yo ya vi videos de todo, pero no quiero ahora sí que se quiten eso de la cabeza si así lo quieren ver ustedes. Yo no puedo hablar mucho del tema porque están en nivel.